Usted por enamorado También hoy con bocadillo El pollo que tiene al lado Te hace yo perder el trillo Óigame compay No ven el camino por comer la vereda Óigame compay No ven el camino por comer la vereda Ay pero yo como soy tan sencillo Pongo en claro esta trojada Yo como soy tan sencillo Pongo en claro esta trojada Compay yo no dejo el trillo Para meterme en cañada Óigame compay No ven el camino por comer la vereda